Los Black Friday Deals ya están en Curaçao con cientos de increíbles ofertas. El jueves, llévate un microondas GE por solo $29. El viernes, una laptop HP por solo $99. O una TV LG de 75 pulgadas por solo $499. Y una litera con colchones incluidos por solo $299. Solicita tu crédito para no perderte estas increíbles ofertas de Black Friday. Visita tu Curaçao más cercana hoy.